Mercado de animales, las mejores razas de ganado vacuno en México para la producción de carne. Hola, hola, hola mis queridos amigos paisanos, mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Pues aquí nuevamente compartiendo otro excelente video para toda mi gente hermosa y a la vez enviar un saludo cordial a todos mis paisanos que me ven en el extranjero. Y de manera muy afectuosa y muy cariñosa a todos nuestros hermanos mexicanos que están al pendiente de recibir también nuestros videos. Y esta serie de videos que vamos a estar compartiendo en el canal Mercado de animales es a petición de nuestros amigos que están suscritos en el canal y que nos han contactado para que les proporcionemos la información. Todo el contenido de este video es proporcionado por nuestros hermanos mexicanos. Así que mil gracias y gracias por la oportunidad que me dan de poder compartir no solo con ustedes mi gente hermosa, mis hermanos mexicanos, sino que también con mis paisanos, con mis amigos de acá de Guatemala y del mundo entero. Así que comencemos este video porque este video está buenísimo. Quiero comentarles que el ganado vacuno es una actividad importante en la economía de México, especialmente durante los meses donde hay mayor producción y consumo. Existen diversas razas de ganado vacuno, entre las que destacan el charolis, el anjus, el cimental y otras. Estas razas son reconocidas por sus características particulares que las hacen aptas para la producción de carne de calidad en México. Pero esta carne se consume en México, pero también se está comercializando al exterior. En este video voy a explorar las mejores razas de ganado vacuno para la producción de carne, así como también algunas características nutricionales y culinarias. Importancia de la raza de ganado vacuno en la producción de carne en México. En México la producción de carne de bovino es una actividad clave para la economía del país y es considerada una de las más importantes de toda América Latina. La calidad de la carne de vacuno mexicana es muy apreciada, tanto a nivel nacional como internacional, gracias a la gran variedad de razas que se crían en todo el país y que producen carne de alta calidad. Por esta razón, es fundamental conocer y seleccionar las mejores razas de ganado de acuerdo a las necesidades de producción y mercado. Esto con el fin de obtener una carne de mayor calidad y mantener la rentabilidad del negocio principalmente. La selección de las mejores razas para la producción de la carne vacuna en México no solo se basa en su capacidad para producir carne de calidad, sino también en la adaptabilidad del clima, la dieta y las condiciones de vida. Esto es muy importante. En donde una buena elección de la raza resulta crucial. En la actualidad existe alrededor de unas 30 razas de ganado vacuno en México. Lo que hace posible una gran variedad de posibilidades para la producción de la carne. Esa es una gran ventaja. Entre las más destacadas encontramos la raza Charolis, Angus, Cimental, Bestmaster, Santa Gertrudis, entre otras. Cada raza cuenta con características particulares que las hacen aptas para la producción de carne. Tales son el peso, adaptabilidad, rendimiento y ganancia de peso, calidad de carne y resistencia a enfermedades. Conocer las ventajas competitivas de cada raza de ganado vacuno se ha convertido en un aspecto clave para cualquier productor de carne en México, ya que permite tomar decisiones informadas para la selección de aquellos animales que presentan ganancias económicas significativas. Ahora, las mejores razas de ganado vacuno para la producción de carne en México. En México la producción de carne bovino es una actividad importante y destacan diversas razas de ganado que se caracterizan por su aptitud para la producción de la carne de calidad. A continuación te presento las mejores razas de ganado vacuno para la producción de carne en México, sus características y sus cualidades. Esta raza es originaria de Francia y se caracteriza por su gran tamaño y musculatura. Esta raza es utilizada principalmente para la producción de carne y se destaca por la calidad de la misma, que es jugosa, tierna y baja en grasa. Los bovinos, estos bovinos tienen un elevado peso al nacer y su alta tasa de crecimiento hacen que sean una buena opción para la producción de carne. Raza Anjus Esta raza es originaria de Escocia y es una de las razas más reconocidas a nivel mundial por la calidad de su carne. Esta raza se caracteriza por su capacidad de adaptabilidad a los climas fríos y su capacidad para producir carne de alta calidad. La carne del Anjus es jugosa, marmoleada y tiene un intenso sabor. Además, los bovinos tienen un rendimiento de carne superior de otras razas y un buen ganado de peso. Raza Cimental La raza Cimental es originaria de Suiza y se utiliza principalmente para la producción de carne. Los bovinos Cimental tienen una gran adaptabilidad a diferentes condiciones climáticas y se caracterizan por su elevada tasa de crecimiento y una buena conformación muscular. Su carne es de calidad y se destaca por su sabor y textura. Ahora veamos otras razas destacadas. Además, de las tres razas mencionadas anteriormente, otras razas destacadas para la producción de carne en México son El Brahman, ya que posee una gran adaptabilidad a climas cálidos y es resistente a enfermedades. El Beatmaster cuenta con una gran capacidad para convertir los alimentos en carne. Santa Gertrudis, resistentes y muy hábiles para crecer en climas cálidos. Limousine Se destaca por la calidad de su carne y el bajo contenido de grasa. Gedefort Se destaca por su rusticidad y adaptabilidad a diversos climas. Estas razas son ampliamente utilizadas en la producción de carne en México debido a sus cualidades nutricionales y culinarias, lo que les permite ofrecer carne de primera calidad al mercado. Características de las mejores razas para la producción de carne vacuno Las mejores razas de ganado vacuno para la producción de carne en México se destacan por su capacidad para ofrecer carne sabrosa y de alta calidad al mercado. Se necesitan varias características para que una raza sea considerada de calidad. Estas características van desde el peso y adaptabilidad del animal, pasando por su rendimiento y ganancia de peso, la calidad de la carne y su salud, resistencia a enfermedades y otros aspectos relevantes. Es importante que los productores de la carne vacuno en México se enfoquen en las razas de ganado, que sean adaptadas a las condiciones climáticas del país y que tengan una alta capacidad de ganar peso. Las razas que pueden adaptarse mejor al entorno son las Anjus y el Cimental, que pueden soportar las condiciones extremas como las sequías y las fuertes lluvias, y además pueden ganar peso con facilidad. Rendimiento y ganancia de peso El rendimiento y la ganancia de peso de una raza de ganado vacuno es importante, ya que puede determinar la eficiencia productiva. Las razas que pueden proporcionar un mejor rendimiento de crecimiento y ganancia de peso suelen ser las más recomendadas para la producción de la carne de alta calidad. La raza Charolis, por ejemplo, es una de las razas de ganado vacuno que ofrece un excelente rendimiento y ganancia de peso en México. Calidad de la carne de vacuno La calidad de la carne de vacuno es uno de los factores más importantes al momento de producir carne de calidad. Existen ciertas razas de ganado vacuno que producen una carne más tierna y más sabrosa que otras. En México, la raza Anjus es muy valorada por su carne de alta calidad y textura suave. La raza Cimental también se destaca por la calidad de su carne. Y la raza Charolais por su textura y sabor. Salud y resistencia a enfermedades La salud y resistencia a enfermedades del ganado vacuno es un factor importante a tomar en cuenta. Las razas de ganado vacuno que tienen una mayor resistencia a las enfermedades puede proporcionar mayores ventajas tanto a clientes como a productores. En México, la raza Brahma es muy resistente a las enfermedades, lo que la hace muy apta para la producción de carne de primera calidad. Buenas prácticas para la producción de carne vacuno de calidad Para lograr una producción de carne de vacuno de calidad, es fundamental seguir buenas prácticas en cada etapa del proceso. A continuación, te describo los cuidados más importantes que debes tener en cuenta desde el inicio, así como la alimentación adecuada y el proceso de engorde y formación muscular. Cuidados desde el inicio Los cuidados que en el inicio son fundamentales para lograr una producción de carne de vacuno de calidad. Es importante seleccionar animales sanos y bien formados dentro de las razas que se adecúan a la producción que se desea. Se deben tomar medidas para garantizar su salud, por ejemplo, vacunándolos y desparasitándolos. Además, se debe prestar atención a las condiciones en el lugar donde se mantienen, garantizando un ambiente limpio y bien ventilado. Alimentación adecuada La alimentación adecuada permite el crecimiento y desarrollo de los animales en buenas condiciones. Es fundamental garantizar una dieta equilibrada, rica en nutrientes, y esto es para optimizar su rendimiento y lograr que la carne sea de primera calidad. Es importante suministrar forrajes de calidad, como pastos frescos y heno, y complementar con concentrados de alta calidad. Engorde y formación muscular El engorde y la formación muscular es un proceso que se debe hacer de forma adecuada para lograr una producción de carne de vacuno de calidad. Se debe llevar un control de la alimentación y el peso de los animales, esto es para garantizar que se encuentren en las condiciones adecuadas. Es fundamental proporcionar a los animales un ambiente propicio para el movimiento, para lograr una formación muscular adecuada. Ahora veamos las ventajas económicas y las oportunidades de negocio en la producción de carne de vacuno en México. Quiero comentarte que la ganadería bovina es una actividad económica importante en México. El país cuenta con una gran variedad de razas de ganado, las cuales se adaptan a diferentes condiciones climáticas y niveles de producción requeridos. La producción de carne de bovino ha experimentado un aumento significativo en los últimos años, principalmente debido al incremento de la demanda interna y la apertura de mercados internacionales, que ofrecen nuevas oportunidades para el crecimiento e inicio de este negocio. La producción de carne de vacuno en México puede ser muy rentable si se lleva a cabo de manera adecuada y eficiente. Una de las principales ventajas es la amplia oferta de razas de ganado o vacuno que se adaptan a diferentes ecosistemas y climas, lo que permite al productor escoger la raza que mejor se adapte a su región. La importancia de la especialización Para aumentar la rentabilidad de la ganadería es fundamental especializarse en la producción de carne o leche, ya que ambos mercados tienen diferentes características y requerimientos. En la producción de carne de vacuno se debe considerar la calidad de la carne, el peso y el rendimiento del mismo. Mientras que en la producción lechera se debe considerar la calidad y cantidad de leche producida. El mejoramiento genético animal es clave para mejorar la producción y la reproductividad de los animales, lo que conlleva a nuevas oportunidades de negocio en la industria ganadera. Al invertir en las razas de alta calidad y con características genéticas relevantes, se puede obtener mejores resultados en la producción de la carne de vacuno. Las claves para la producción de carne de vacuno de calidad Para lograr una producción de calidad, es fundamental proporcionar a los animales una alimentación adecuada y balanceada, brindarles cuidados desde el inicio y adoptar prácticas de engorde. La alimentación de los animales es uno de los principales factores que influyen en la calidad de la carne de vacuno, por lo que es importante considerar las necesidades nutricionales de cada raza y darles una alimentación de calidad y en cantidad suficiente. Otro factor importante para la producción de carne de vacuno de calidad es el cuidado de la salud de los animales, que debe ser integral y preventivo. Una buena atención veterinaria y programas de prevención de enfermedades permiten optimizar la producción del ganado y de esta manera reducir los costos asociados a enfermedades. Las oportunidades de negocio en la producción de carne de vacuno en México La producción de carne de vacuno en México tiene una demanda de crecimiento, tanto en el mercado nacional como internacional, abriendo oportunidades para la exportación. La diversidad de razas y ecosistemas que se encuentran en México permiten una amplia oferta de productos y una adaptación a diferentes mercados. Los avances tecnológicos en la producción de carne de vacuno como la inseminación artificial y el mejoramiento genético permiten aumentar la productividad y la rentabilidad de la ganadería. Las políticas de apoyo a la ganadería y el financiamiento de programas que buscan mejorar la producción de la carne de vacuno ofrecen oportunidades para acceder a financiamiento con tasas de interés accesibles para los productores. Y bien, mis queridos amigos ganaderos mexicanos y guatemaltecos y del mundo entero, acá concluimos con este video, el cual lo he producido y lo he compartido con cada uno de ustedes con mucho cariño y a la vez con agradecimiento por permitirme y darme la oportunidad de poder compartir con cada uno de ustedes estos videos. Recuerda que si aún no te has suscrito al canal, te hago la correa de la invitación a que te suscribas. Una vez estés suscrito en el canal, recuerda activar la campana de notificaciones para que de esta manera no te pierdas los siguientes videos que vamos a estar compartiendo. Además, te hacemos la invitación, te la hago personalmente, dale me gusta a estos videos, que con mucho cariño estoy compartiendo contigo, y compártelo en tus redes sociales para que de esta manera estemos llegando a más amigos ganaderos que les guste, o quizás no sean amigos ganaderos, pero les gusta el tema de la ganadería, pues de esta manera vamos a llegar con ellos también, pero tú me vas a ayudar compartiéndolo en tus redes sociales. Pues bien, mi gente hermosa, yo me despido, pasenla bonito, que las bendiciones desciendan de lo alto en cada uno de los hogares, y a mis amigos paisanos, les envío un fuerte abrazo con mucho cariño, de la misma manera, de forma muy especial, a nuestros hermanos mexicanos. Un abrazo en la distancia de su amiga Leo. Un abrazo en la distancia de su amiga Leo. Un abrazo en la distancia de su amiga Leo.